Dora María, Humberto Ortega es el tercer preso político que muere bajo custodia policial de la dictadura desde 2019. Primero fue Edi Montes asesinado en la cárcel Modelo, después Hugo Torres preso en El Chipote y ahora Humberto Ortega que estaba bajo el régimen de casa por cárcel. ¿Qué significa este patrón de muerte de prisioneros políticos? Eso lo que te indica es las condiciones, primero carcelarias que hay para presos políticos en Nicaragua pero también los presos que meten, si vos metes a la cárcel a una persona mayor de 70 años que tiene padecimientos crónicos, en el caso de Humberto es una cosa totalmente bárbara. Lo de Edi Montes fue un disparo, eso fue un asesinato y nadie ha hecho ninguna investigación sobre el asesinato de Edi Montes. En el caso de Hugo, que es un caso de negligencia total, pero Hugo tenía más de 70 años también, pero era absolutamente sano. Es decir, Hugo no tomaba ningún medicamento cuando llegó a la cárcel. Pero bueno, el régimen de los Ortega muridos está diseñado como una maquinaria. Hay dos presos políticos más que hay que meter en la lista. Uno es Flores Castillo, que dicen que se suicidó en la cárcel. De todo, vos sabés que nunca hay autopsia ni nunca hay ninguna determinación. Y la otra es el señor de Hometepe, que salió en unas condiciones gravísimas y salió a morirse días después. Y bueno, ahora hay gente ahí que está, don Eliseo Duarte está en el hospital Lenín Fonseca desde hace tres años, con derrame cerebral, está parapléjico y no han sido capaces de mandarlo a su casa. O sea, es una cosa de veneno, de odio, de necesidad de agredir, de matar, de ejercer violencia contra las personas que están presas políticas. Eso es lo que este régimen ha mostrado con todo esto. En el caso de Humberto Ortega, lo que mucha gente se pregunta es por qué muere en aislamiento total, después de haber sido condenado en un acto público por traición a la patria por su propio hermano Daniel Ortega, con quien había tenido contactos y relaciones previos durante la enfermedad de Humberto Ortega. No le perdonaron a Humberto lo que dijo, que no había ninguna capacidad de sucesión de Daniel Ortega, que habría que abrir caminos a una transición democrática en Nicaragua, que eso se hacía mediante una negociación, que había que buscar condiciones para que la oposición actuar. Eso era, desde el punto de vista de Rosario Murillo y de Daniel Ortega, absolutamente imperdonable. Y ellos decidieron que callar a Humberto Ortega era una manera de ejemplificar, que nadie podía hablar, ni siendo hermano, del propio Daniel Ortega. Entonces lo trataron con un odio absoluto y completamente especial, al que agregaron todos los traídos que Rosario Murillo tuvo siempre con Humberto Ortega. En realidad, los altos funcionarios públicos que están cayendo presos, muchos están en condición de desaparecidos. No les permiten visitar a su familia, los tienen totalmente aislados, no tienen defensores, los condenan por Zoom o sin necesidad de Zoom. Las violaciones a los derechos humanos se han hecho extensivas, ya no solamente a los opositores o a quienes el régimen de los Ortega Murillo sospecha que son opositores, sino también dentro de sus propias filas, dentro del Frente Sandinista. Ahí está el caso de los de la comuna, que ya están condenados, están, digamos, fuera del Frente Sandinista, dentro de la policía. Ahí está el caso de Acuña, dentro del círculo de amigos y parientes de Daniel Ortega, que está el caso del Cuervo Guerrero y el propio Humberto, ¿verdad? Es decir, aquí está hablando de que el modelo represivo de los Ortega Murillo se ha extendido a todos los sectores de la sociedad nicaragüense. No hay nadie que esté fuera. Ya antes estaban fuera los del Frente Sandinista. Ahora ya no, eso se acabó. Están ahora ya metidos en la lista de los que están siendo reprimidos también. En la orden de encarcelar a Humberto Ortega, después que él brinda estas declaraciones a Infobae cuestionando la sucesión dinástica, ¿viene de Daniel Ortega o de Rosario Murillo? Yo creo que esa es una decisión alimentada en la mesa del comedor por los dos, ¿verdad? Ahí ves la mano clarísima de Daniel Ortega, enfurecido por sentir de que Humberto usó la visita que él le había hecho para después salir a dar unas declaraciones como que él lo estaba autorizando. Y obviamente Rosario Murillo, ¿quién siente que Humberto Ortega la había descartado completamente como sucesora? Lo cual es cierto, Humberto dijo lo que es cierto. Pero además Humberto dijo una cosa más, que es que el ejército de Nicaragua tenía que prepararse para jugar un papel en la transición democrática. Y eso es imperdonable para Daniel Ortega y para Rosario Murillo. O sea que el encarcelamiento primero y ahora la muerte de Humberto Ortega están poniendo en el centro del debate en el país, por lo menos dentro del propio gobierno, en el Frente Sandinista y en el ejército, el tema de la sucesión dinástica. Sí, todo el mundo sabe. Es decir, lo que se dice en todos los corridos del Frente Sandinista, el ejército, la policía y los funcionarios del Estado es que la carrera de Rosario Murillo para tener el poder total comenzó desde hace ya más de un año y medio y que ahora se ha ido incrementando y la cortada de cabezas, las purgas generales en las instituciones del Estado obedecen a la necesidad de Murillo de tener un círculo de lealtades cerrado alrededor de ella. ¿Qué tiene que ver, digamos, esto de la Cancillería? Porque se volaron a Moncada, se volaron a la Vice Canciller y a la otra persona también de confianza de Cancillería. Es decir, la Cancillería quedó prácticamente descabezada. Eso va a reponer con gente que obedezca, digamos, a los designios de Rosario Murillo. Indudablemente que ella ha tomado un control cada vez mayor de las instituciones públicas y de las cabezas de las instituciones públicas. ¿Qué impacto puede tener entre los altos oficiales del ejército, en las filas del ejército, la muerte del exjefe y fundador de esta institución como prisionero político de Daniel Ortega y Rosario Murillo por oponerse a la sucesión dinástica? A mí la medida de lo que pasa dentro del ejército me la da el comunicado del ejército. Es un comunicado cínico. Porque 24 horas antes decía el paciente Humberto Ortega y 24 horas después ya era, ¿me entiendes? Los jefes oficiales, soldados, marinos, pilotos, paracaidistas, trató, es decir, ese comunicado enjundioso del ejército lo que te dice es que tienen un enorme malestar interno por la manera en cómo Humberto Ortega fue tratado, por la manera en cómo fue apresado Humberto Ortega y las razones por las que fue apresado, pero no solo por eso, sino también por la manera en cómo están siendo tratados los mandos militares, que cada vez tienen una condición peor ellos y sus familias, ¿verdad? Entonces, ese comunicado exagerado tiene que ver con eso. Y si vos te fijás, la última frase al final dice algo como con firmeza y decisión y cohesión, dicen ellos. Solamente hablas de cohesión cuando necesitas cohesión. Lo que está claro es que no hay cohesión dentro del ejército alrededor de la servidumbre a la cual han sometido a esa institución a la familia Ortega Murillo en torno a sus intereses de poder, porque ya la familia Ortega Murillo no representa ni siquiera el Frente Sandinista, se representan solo ellos, sus intereses de poder y sus intereses económicos y obviamente sus intereses de sucesión dinástica. ¿Y qué impacto puede tener esta muerte de Humberto Ortega entre los altos funcionarios del gobierno y en el propio Frente Sandinista y el llamado sector histórico del Frente Sandinista? La muerte de Humberto es un corolario a lo que ha venido sucediendo. El golpe a Carlos Fonseca Perán y a la gente de la comuna, que eran orteístas incondicionales, no eran opositores, pues no era que hacían críticas ni nada, pero lo golpearon porque simplemente deben haber expresado algún descontento, pues, tal vez con la sucesión alrededor de Rosario Murillo. No lo fundieron, pero también han fundido a otra gente por razones políticas, por razones de no definirse completamente alrededor de los designios de Rosario Murillo. Entonces, todos están avisados, todos estos funcionarios públicos de alto nivel están avisados de que le puede pasar lo que ha venido pasando, que llega Horacio Rocha a la oficina de cada uno, le quita la llave, lo saca con la policía, le quita el carro, le quita todo y lo mandan a su casa virtualmente, casa por cárcel. Esa es la realidad que están viviendo los altos funcionarios desde que cayó Alvalu Ramos en la cabeza de la Corte Suprema de Justicia y después barrieron con la Corte, barrieron con el Poder Judicial y después con el resto, ahí cayó Marenco de la policía, el gran jefe de la inteligencia que participó en la represión del 2018 de manera decisiva. Era bueno, Marenco también cayó y Marenco también casa por cárcel. Y ahí anda Avellán, pues que todo el mundo dice, bueno, y Avellán, ¿qué pasó con Avellán, verdad? También cayó el director de auxilio judicial, es decir, el golpe se ha reproducido entre los militares con el general Valladares hace poco, entre la policía y en el Frente Sandilista. Como digo, no hay ya nadie por fuera del modelo represivo de la familia Ortega Murillo, que cada vez está más paranoica, que cada vez tiene más miedo, que cada vez tiene más frustraciones y que, pues, en el caso de Rosario Murillo, cada vez quiere asentar más su poder en las instituciones públicas. En el audio que grabó a Confidencial, Humberto Ortega se describe a sí mismo como un preso político, pero después de su muerte se ha producido alguna discusión entre algunos sectores, incluidos expresos políticos, sobre que si Humberto Ortega era o no preso político, mientras que otros sectores más bien han hasta celebrado su muerte porque condenan el papel que él jugó en la guerra en los años ochenta. Lo mejor que he oído sobre eso es lo que dijo Yad Morazán en un tuit. La categoría de preso político es una categoría internacional. Vos sos preso político cuando te echan preso por razones de lo que opinaste, de lo que hiciste en materia política, de que te opusiste a un gobierno, cívicamente hablando, y eso fue lo que le pasó a Humberto Ortega. Simple y llanamente. Es decir, técnicamente, desde el punto de vista de las categorías internacionales, es un preso político. Ahora, si alguien se alegra de que los Ortega muridos se hayan convertido en verdugos de Humberto Ortega, ¿por qué le soba en la espalda al verdugo? Es decir, yo creo que uno jamás tiene que sobarle la espalda al verdugo, no solamente de Humberto Ortega, también de todos los presos políticos y también de los muertos que ha habido en Nicaragua. Y también de los daños que se ha producido al país. Es decir, no te puedes poner de acuerdo con la dictadura en que ejerza el papel de verdugo sin justicia. Pues si alguien quería llevar a la justicia, Humberto Ortega, a mí me parece muy bien. Si alguien quería llevarlo a un juicio, esa es decisión de cada quien. Si alguien lo quería acusar, no le da ningún problema. Pero las personas se acusan y tienen derecho a la defensa. Pero alabar que el régimen de los Ortega murió en una dictadura, ejerza el papel de verdugo y yo alegrarme por ese papel de verdugo, eso a mí me parece que tenemos algún problema. Que hay que diferenciar entre los términos de justicia y venganza. ¿Verdad? Son cosas muy distintas. Es decir, yo puedo estar totalmente desacuerdo con un preso político y te voy a mencionar uno, Brooklyn Rivera. Brooklyn Rivera era aliado del Frente Sandinista, fue diputado por esa alianza del Frente Sandinista hasta pocos días antes de que lo echaran preso. Estuvo en la contra, está acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos. Pero es preso político, no hay vuelta de hoja. Y lo mismo Esteban Fagot era ministro, asesor, nombrado por Daniel Ortega tres días antes. Pero lo echaron preso por lo que opinó sobre lo que estaba pasando en las tierras indígenas y con la invasión de Colón. Es preso político. ¿Me caigan bien a mí o no me caigan bien? ¿Verdad? Sean funcionarios públicos como Esteban Fagot el día anterior o no, ni siquiera lo han destituido Esteban Fagot. Están presos y ni siquiera lo han destituido. Se le metieron a las tierras y ni siquiera lo han destituido. Es decir, pero es preso político. Entonces no podemos administrar la categoría de preso político por afinidades político-ideológicas. Tenemos que verlo como categoría que tiene que ver con derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos hablamos de hacer una diferencia. No podemos convertirnos en lo que son nuestros adversarios. Si vamos a defender los derechos humanos vamos a defender los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin distinción. No, este me cae mal y está bueno que lo maten. Aquel me cae bien y no está bueno. No, derechos humanos de todo el mundo sin distinción. ahorita hay cuatro personas desaparecidas. Una de ellas era una funcionaria de la Corte Suprema. Ella y su esposo, su hermano y su esposo están desaparecidos. La acusación porque se quiere ir del país. es decir, ¿cómo puede ser eso? Es una violación a su derecho humano. No le permiten visitas, nadie sabe dónde están. Es decir, son violaciones a derechos humanos. Total, absolutamente. Entonces, uno nunca puede ponerse del lado del verdugo y tampoco le puede agradecer al verdugo que ejerza el papel de mano vengadora personal. porque eso no es justicia y eso no conduce a que Nicaragua deje de tener dictadura ahora y no tenga dictadura más adelante. Mirando hacia el futuro, pues esto también refleja profundas heridas que hay en el país y cómo algunas personas están reaccionando ante esos hechos, pero también pone de manifiesto que nunca el país se ha confrontado con la verdad, nunca se ha confrontado con su propia historia. Hay una ausencia de justicia y también de verdad. Ese es el problema que hemos tenido, ¿verdad? Y el problema que tenemos, que siempre pasamos la página. Entonces, por eso es que hace un tiempo propusimos una comisión de la verdad que donde la gente pueda llegar a decir, mire, yo quiero saber quiénes son los asesinados y cómo fue lo del 22 de enero. Ni siquiera hay una lista de los asesinados del 22 de enero de 1967. Ni siquiera. Yo quiero saber quién mató, amigo mío, y por qué. Sí, que son investigaciones que ni siquiera se hicieron jamás. Y hay gente que quiere saber y tiene derecho a saber la verdad de lo que pasó. ¿Verdad? Y el país tiene derecho a saber la verdad de lo que ha pasado. Tiene derecho a saber sobre la Navidad Roja con un informe oficial de una entidad de investigación que diga esto es lo que pasó y que el país aprenda y que se le ponga frente a las instituciones y le diga mire, a ver, véase usted en este espejo. Diga qué es la actuación institucional que tiene que haber para poder aprender como nicaragüense. De lo contrario, vamos a seguir en esta rueda de molino eternamente sin lograr salir de este círculo vicioso de dictaduras y guerras civiles y venganzas de dictaduras guerras civiles y amnistías. Tiene que haber un esfuerzo de verdad y justicia, pero verdad y justicia. Mientras tanto, lo que queda en este momento es ese plan de la sucesión dinástica. La pregunta es ¿se va a imponer por la fuerza la sucesión dinástica? A mí no me queda la menor duda de que Rosario Murillo está decidida a imponerse contra viento y marea. Si una gran parte del modelo represivo actual lo obedece, a la frustración que tiene Rosario Murillo por no poderse imponer completamente, por no desaparecer la resistencia, por no desaparecer la oposición, por no liquidar completamente lo que ella considera sus enemigos. Nunca está satisfecha. Es decir, ella hace de todo y jamás está satisfecha. No está satisfecha con haber desarticulado completamente a la diócesis de Matagalpa. Quiere seguir liquidando todo lo que encuentre. Si puede cerrar todas las iglesias las va a cerrar si puede destruir todas las OE y las va a destruir. Si puede echar preso a todos los pastores los va a echar. Es decir, si algo tenemos que entender los nicaragüenses es de que la sucesión dinástica solo la podemos detener nosotros con nuestra resistencia y con nuestra oposición y con nuestra actividad política de la manera en que la querramos hacer por debajo, clandestina, subrepticia, resistencia afuera, gestiones internacionales, presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales los que pueden para detener ese modelo de sucesión dinástica que ya está montándose en el país. Nosotros somos los únicos que podemos detenerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!